A ver, yo lo único que puedo decir en mi rol más institucional como presidente de la Cámara es que nosotros pondremos el proyecto en tabla, en votación. Aquí en el Congreso no hay ningún debate censurado y por lo tanto el proyecto, en la medida que sea despachado por la Comisión de Constitución, yo como presidente de la Cámara lo voy a poner en discusión y en votación en la sala. ¿Qué estrategias se va a utilizar en sentido porque dice que lo va a poner en discusión en sala Ahora, yo quiero ser muy honesto con la gente que nos está escuchando. Yo tengo la impresión de que este proyecto va a ser rechazado, tal como fue rechazado en el pasado los últimos dos retiros y por lo tanto yo llamaría a ser muy prudente y a no generar una ilusión a la gente de que va a recibir la plata porque lo más probable es que este proyecto va a ser rechazado y por lo tanto no vendamos, desde el mundo político, no vendamos una ilusión y no engañemos a la gente. Es muy difícil. Bueno, el autopréstamo está en el marco de la reforma provisional y estoy seguro que el autopréstamo sí va a ser aprobado en la Comisión de Trabajo y luego en la sala y también me imagino que en el Senado porque el autopréstamo responsable, como se propuso en la fórmula de la reforma provisional, eso sí creo que va a ser ley. Vuelvo a insistir, hay algunos que van a querer sacar provecho político y electoral de una ilusión que mucha gente tiene de recibir la plata. Yo diría, ojo, porque la están engañando. Ese proyecto no va a ser ley, lo más probable es que no sea ley, por lo tanto hago un llamado desde el mundo político, seamos responsables, no engañemos a la gente y no ilusionemos con algo falso.